Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde seguimos con sistemas de ecuaciones lineales. En este caso vamos a resolver un sistema que no es cuadrado, ¿vale? Fijaos que este sistema no tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, tiene tres ecuaciones, una, dos y tres, y cuatro incógnitas, x, y, z y t, ¿vale? Entonces este vídeo puede que quede un poco largo, no digo que no, porque lo voy a hacer de dos maneras totalmente diferentes, ¿vale? Lo voy a hacer primero aplicando Ruchet-Kramer, por un lado, y luego por otra parte lo voy a hacer aplicando el método de Gauss, es decir, escalonando la matriz. Ruchet-Kramer de terminantes, método de Gauss, hacer ceros escalonando la matriz, ¿vale? ¿Y por qué quiero hacerlo de esta forma? Para que lleguemos a la conclusión de que Kramer es caca o vaca. Así sin más, para sistemas que son así ya un poco más grandes, la regla de Kramer es un auténtico desastre, ¿vale? Y lo vais a ver aquí, en primera persona, en vuestras propias carnes, ¿vale? Entonces, como digo, lo voy a hacer por Ruchet-Kramer en primer lugar. Entonces, para aplicar el teorema de Ruchet, lo que hay que hacer es calcular el rango de las matrices de coeficientes y matriz ampliada. En función de cómo sean esos rangos, ya vemos si el sistema tiene o no solución, y en caso de que tenga, lo voy a resolver, por ejemplo, por Kramer, ¿vale? Entonces, las matrices las voy a copiar en primer lugar, matriz de coeficientes, pues los números que multiplican a las incógnitas, pues en la primera fila tenemos 1, 1, 1, menos 1, la segunda fila 1, menos 1, 1, 1 y tercera fila 2, 3, menos 3, 7, ¿vale? Esto sería la matriz de coeficientes y matriz ampliada, que es la misma matriz a la que le voy a añadir los términos independientes. Es decir, los términos que están a la derecha del igual, en este caso 4, 2, 9, ¿vale? Entonces, como digo, tenemos que estudiar el rango de estas matrices, entonces lo primero que hacemos es fijarnos en los tamaños que tienen estas matrices, mirad, la matriz de coeficientes tiene 3 filas y 4 columnas, y la matriz ampliada tiene 3 filas y 5 columnas, ¿vale? Entonces, es importante decir que esta matriz, como mucho, va a tener rango 3, ¿vale? Recordad que el rango de una matriz siempre está limitado por la menor de sus dimensiones, ¿vale? Sí que es verdad que tiene 4 columnas, pero tiene 3 filas, que es más pequeño. Entonces, como mucho, rango 3. Del mismo modo, la matriz ampliada, como mucho, tendrá rango 3, ¿vale? Aunque tenga 5 columnas, no va a poder llegar a tener rango 5, porque tiene 3 filas, ¿vale? Por tanto, como mucho esto tiene rango 3, como mucho esto tiene rango 3, ¿vale? Entonces vamos a estudiar, como digo, los rangos de estas matrices, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues voy a ver si garantizo, aseguro, un menor de orden 2 distinto de 0 en esta matriz. Voy a empezar, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Me voy a calcular ese determinante, por aquí aparte, ¿vale? Tengo el determinante formado por 1, 1, 1, menos 1. Este determinante que vale 1 por menos 1, menos 1 por 1, es decir, menos 1, esto es menos 2. Menos 2 que es distinto de 0, ¿vale? Por tanto, como dentro de esta matriz hay al menos un determinante de orden 2 distinto de 0, eso me permite afirmar que el rango de esta matriz va a ser mayor o igual que 2. Como mínimo, rango 2. Si este determinante me hubiese salido 0, pues pruebo con otro, y si no, pues con otro, ¿vale? Voy probando hasta que encuentre al menos 1, ¿vale? Con que encuentre 1, suficiente. Vale, entonces vamos a ver ahora si esto tiene rango 3. Rango 2 ya está garantizado. Rango 3, entonces lo que vamos a hacer es orlar la matriz, es decir, parto del menor que me ha asegurado ese rango 2, que es el que tengo marcado aquí en azul, y voy a completar con una fila y columna más, ¿vale? Para buscar un determinante de orden 3. Filas o lo puedo con la tercera porque solo hay 3 filas. En cambio, columnas, mirad cómo puedo completar o bien con esta o bien con esta, ¿vale? Entonces voy a empezar por aquí. Si ese determinante fuera distinto de 0, ya tengo rango 3. Si ese determinante fuera 0, ¿qué es lo que haría? Pues probar con la otra columna de esta manera, ¿vale? Y si ese determinante también fuese 0, entonces ya concluiría que el rango de la matriz sería 2. No podría llegar a tener rango 3, ¿vale? Entonces, como digo, le voy a centrar en este de aquí, ¿vale? Entonces me voy a calcular ese determinante de orden 3, me lo voy a escribir por aquí, y tengo la primera fila 1, 1, menos... A ver, no, 1, 1, 1. Segunda fila 1, menos 1, 1. Y tercera fila 2, 3, menos 3, ¿vale? Por tanto, tenemos este determinante 1 por menos 1 por menos 3, eso es 3. 1 por 3 por 1, pues me queda más 3. 1 por 1 por 2, más 2. 2 por menos 1 por 1, cambiando el signo, me queda más 2. 3 por 1 por 1, cambiando el signo, menos 3. Y 1 por 1 por menos 3, cambiando el signo, más 3. Vale, entonces aquí tengo 3 y 3, 6, y 2, 8, y 2, 10, y esto se me va, me queda 10, ¿vale? 10 que es distinto de 0, ¿vale? Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que dentro de esta matriz A existe al menos un menor de orden 3 que es distinto de 0, ¿vale? 10 es distinto de 0, eso ya me permite afirmar que el rango de A es igual a 3, ¿vale? Es mayor o igual que 3, pero más de 3 no puede ser, porque como digo, tiene 3 filas, ya no da para más esta matriz. Por tanto, conclusión, que esta matriz tiene rango 3, ¿vale? Que me voy a anotar por aquí y voy borrando. Pues bien, matriz de coeficientes rango 3, que lo he garantizado con este determinante de orden 3 que tenéis enmarcado en azul. Ahora voy a la matriz ampliada. Entonces, la matriz ampliada hemos dicho que como mucho tiene rango 3, ¿vale? Como mucho tiene rango 3. Y dentro de esta matriz también tenemos este mismo determinante que sabemos que es distinto de 0, ¿vale? Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que la matriz ampliada tiene rango 3, ¿vale? No puede tener ni 4 ni 5 porque está limitada por las tres filas que tiene la matriz, ¿vale? Y como tengo aquí este mismo determinante que tengo aquí, puesto que esta matriz solo cambia respecto a la otra en que le añado la columna de términos independientes, pues en este caso, como digo, tengo el mismo rango, ¿vale? Por tanto, ya he calculado los rangos, ahora es cuando ya aplico el teorema de Ruche. Entonces, fijaos, tenemos que el rango de A es igual al rango de A', que es igual a 3, pero es menor, ¿vale? Menor que el número de incógnitas del sistema, ¿vale? Este sistema tiene 4 incógnitas, x, y, z, t, ¿vale? Por tanto, rangos iguales menor que el número de incógnitas por el teorema de Ruche, sistema compatible indeterminado, y la solución va a depender de 4 menos 3, ¿vale? 4 incógnitas menos 3, que es el rango, 4 menos 3, 1. ¿Un qué? Un parámetro, ¿vale? Apunte teórico, teorema de Ruche. Si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas del sistema, este es compatible determinado. Si ambos rangos son iguales, pero menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado. Y si los rangos de ambas matrices son diferentes, el sistema es incompatible. La solución de este sistema va a depender de un parámetro, por tanto, ahora lo que tengo que hacer es llamarle lambda, lambda, por ejemplo, iba a decir t, ¿vale? En este caso t no vale porque t es una de las incógnitas del sistema, ¿vale? Voy a llamar lambda a una de las incógnitas, ¿vale? Entonces, ¿a qué incógnita llamo lambda, vale? Y eso me lo habéis preguntado millones de veces a lo largo de estos años en YouTube, ¿vale? Así que si queréis respuesta a esa pregunta, ¿vale? Os recomiendo que veáis el vídeo que está saltando a la derecha de la tarjeta donde analizaba esto para un sistema un poco más pequeño, pero que podéis entender la dinámica de lo que hacemos. ¿A qué incógnita le llamo lambda, vale? Entonces, en este caso, en este caso es más sencillo todavía, por el hecho de que el criterio que me permite decidir y no equivocarme es el siguiente. Mirad, hemos dicho que una de las incógnitas tiene que ser el parámetro. Entonces, de esta forma, y esto no falla nunca, es lo siguiente. Mirad, yo tengo que el rango 3 del sistema lo he garantizado mediante este determinante que veis aquí, ¿vale? Este determinante que veis aquí involucra a la primera columna, involucra a las tres filas, obviamente, pero involucra, hablando de columnas, a la primera, a la segunda y a la tercera, ¿vale? La primera y la segunda y la tercera son las columnas que involucran a la X, a la Y y a la Z, ¿vale? Y la cuarta columna que no ha intervenido en ese determinante, esa es la T, ¿vale? Por tanto, como criterio, y esto me va a permitir que nunca falle y que lo haga siempre bien, ¿vale? Si le llamo lambda a la incógnita que no interviene, que no interviene en el cálculo de ese determinante que me ha garantizado el rango, esa elección va a ser siempre correcta, ¿vale? Y luego lo vamos a justificar al aplicar la regla de Cramer, ¿vale? Por tanto, en este caso, como digo, lo que voy a hacer va a ser llamar T igual a lambda, ¿vale? Con lambda perteneciente a los reales. Repito, la incógnita que no interviene en el cálculo de ese determinante que me ha garantizado el rango 3 del sistema, ¿vale? Por tanto, una vez tengo esto, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a reescribir el sistema, ¿vale? Borro por aquí, ¿vale? Como digo, me voy a reescribir el sistema sustituyendo la T por lambda y pasándome las T a la derecha, ¿vale? De manera que me queda la primera ecuación, X más Y más Z igual a 4 más T. ¿Vale? 4 más T, donde te hemos dicho que es lambda, ¿vale? Luego la segunda ecuación, X menos Y más Z igual a 2 menos T. 2 menos T, que es lambda. Y la tercera ecuación, pues me queda 2X más 3Y, ¿vale? Más 3Y menos 3Z igual a 9 menos 7T. 9 menos 7 lambda, ¿vale? Entonces, de esta forma, al hacer esto, mirad que ahora sí que me queda ya un sistema cuadrado, ¿vale? Voy a poner por aquí, T igual a lambda, lambda perteneciente a los reales. ¿Vale? Aquí sí que me queda ya un sistema cuadrado por el hecho de que tenemos 3 ecuaciones y ahora mismo 3 incógnitas, X y Z. ¿Vale? Entonces, como digo, vamos a aplicar la regla de Kramer. ¿Vale? Entonces, para calcular X, ¿vale? X será igual al determinante de lo que llamamos A sub X partido el determinante de A. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el determinante de A sub X? Y eso. Bueno, pues A sub X, bueno, a ver quién es la matriz A a todo esto. ¿Vale? La matriz A ahora no va a ser la matriz A del principio, ¿vale? Recordad que la matriz A del principio tenía 4 columnas. Ahora, para nosotros, la matriz A va a ser esta, la de coeficientes de este nuevo sistema después de haber pasado la T hacia la derecha, ¿vale? De hecho, me la voy a poner por aquí la matriz, ¿vale? La matriz A es 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, y 2, 3, menos 3, ¿vale? Esa va a ser ahora mi nueva matriz A. ¿Vale? Entonces, como digo, como digo, el cálculo de la X va a ser igual al cociente de estos dos determinantes. ¿Vale? ¿Quién es A sub X? ¿Vale? Entonces, recordad que la matriz A, la primera columna, es la que se refiere a las X, la segunda la Y, la tercera la Z, ¿vale? Entonces, ¿quién es A sub X? Pues A sub X es la propia matriz A, donde cambio la primera columna, la de las X, ¿vale? Porque estoy calculando la X, por la columna de términos independientes. Entonces, en vez de poner 1, 1, 2, voy a poner los términos independientes de este sistema, que son 4 más lambda, ¿vale? 2 menos lambda y 9 menos 7 lambda, ¿vale? Eso es la primera columna, que es la de las X, ¿lo veis? Cambio esta columna por esta de aquí, la de términos independientes, y las otras dos me quedan igual. Aquí me queda 1, aquí menos 1, aquí 3, 1, 1 menos 3, ¿vale? Partido del determinante de A, el determinante de A es el determinante de esta matriz, que si os dais cuenta, este era el determinante ese que me había garantizado rango 3, y que si no recuerdo mal, ese determinante era igual a 10. Entonces, ¿por qué la elección del parámetro esta es correcta? Pues porque como este determinante es distinto de 0, y aquí estoy dividiendo entre ese determinante, eso no da problemas, ¿vale? Pero si hubiera hecho la elección de otra manera, de forma que esta matriz de coeficientes que me quedara tuviera determinante igual a 0, aquí estaría dividiendo entre 0 y ya tendría liada la trampa de la regla de Kramer, ¿vale? Por tanto, siempre es importante hacer la elección correcta del parámetro. En este caso, como digo, si llamo lambda a aquella incógnita que no intervenía en ese determinante que garantizaba el rango, eso no da problemas, ¿vale? Si hago una elección arbitraria o cualquier otra elección, eso puede fallar, ¿vale? Importante siempre cuando apliquéis la regla de Kramer, que el determinante de esta matriz que os queda aquí, que es el que va a aparecer aquí dividiendo en cada una de las incógnitas, que ese determinante siempre sea distinto de 0, ¿vale? Importantísimo eso. Por tanto, vamos a calcular esto, ¿vale? Calculamos este determinante de orden 3, y aquí es donde veis que la regla de Kramer es necia y pesada, y más cuando tenemos parámetros. Entonces tenemos lo siguiente, mirad, 4 más lambda por menos 1 por menos 3, pues esto me queda 3 por 4 más lambda, ¿vale? 2 menos lambda por 3 por 1, pues eso es más 3 por 2 menos lambda, ¿vale? 1 por 1 por 9 menos 7 lambda, pues más 9 menos 7 lambda, ¿vale? Espero que me quepa por aquí. Ahora, me voy aquí a la diagonal. Este por este por este, y cambiando el signo me va a quedar más 9 menos 7 lambda. Este por este por este, cambiando el signo, me queda menos 3 por 4 más lambda. Y este por este por este, cambiando el signo, me queda más 3 por 2 menos lambda, ¿vale? Todo dividido entre 10. ¡Ay! Que se me va la vida haciendo esto. Propiedad distributiva, 12 más 3 lambda, más 6, ¿vale? Menos 3 lambda, más 9 menos 7 lambda, más 9 menos 7 lambda, menos 12 menos 3 lambda, menos 12 menos 3 lambda, más 6 menos 3 lambda, ¿vale? Todo dividido entre 10. Si operamos, esto queda 30, ¿vale? Menos 20 lambda. Grupo números con números, letras con letras, todo partido por 10, ¿vale? Este 10 que me divide al 30 y al 20 lambda, pues me queda 30 entre 10, 3, menos 20 lambda entre 10 menos 2 lambda, ¿vale? Por tanto, aquí ya tendríamos el valor de la x, ¿vale? La x que me voy a anotar por ahí. Bien, ya tenemos la x, ahora vamos a por la y. Pues lo mismo, ¿vale? Y será igual al determinante de a sub i partido el determinante de a, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues a sub i, pues me voy a la matriz a y copio la primera columna igual, 1, 1, 2, la segunda que es la de las y, es la voy a cambiar por los términos independientes, 4 más lambda, 2 menos lambda, 9 menos 7 lambda, y la tercera la copio igual, 1, 1, menos 3, 1, 1, menos 3, partido el determinante de a, el determinante de esa matriz que hemos visto que era 10, ¿vale? Entonces, pongo aquí una raya de fracción súper larga y regla de Sarus. Venga, tenemos, este por este por este me queda menos. Fíjate que este determinante se podría haber calculado más fácilmente sin aplicar la regla de Sarus. Para ello, desarrollaríamos por adjuntos a través de la segunda fila. No obstante, para que la operación quedara más sencilla, podríamos cambiar la segunda fila por la resta de la segunda fila y la primera fila. De manera que tendríamos un par de ceros en la segunda fila, que al desarrollar por adjuntos me quedaría mucho más sencillo. Con todo, si tienes dudas, puedes ver el vídeo que te está saltando a la derecha en la tarjeta, donde explico con todo detalle las propiedades de los determinantes. 3 multiplicado por 2 menos lambda. Este por este por este más 9 menos 7 lambda. Este por este por este más, a ver, este, este, que no me pierda. Este por este por este más 2 por 4 más lambda. Este por este por este, cambiando el signo, me queda menos 2 por 2 menos lambda. Este por este por este, cambiando el signo, me queda menos paréntesis 9 menos 7 lambda. Y este por este por este, cambiando el signo, me va a quedar más 3 por 4 más lambda. ¿Vale? Y todo esto dividido entre 10. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar ahora propiedad distributiva, aquí a punta pala. Entonces, ¿qué me queda? Pues muchos términos, muchísimos. Venga, menos 6 más 3 lambda. ¿Vale? Más 9 menos 7 lambda. Más 2 por 4, 8, más 2 lambda. ¿Vale? Menos 4 más 2 lambda. Menos 4 más 2 lambda. Menos 9 más 7 lambda. ¿Vale? Es que es súper fácil equivocarse. Hay que ir con mucho ojo, ¿eh? Hay que decir distributiva. El último término me queda esto, ¿vale? Agrupo números con números y landas con landas. Y me queda 10 más 10 lambda. Todo dividido entre 10. Por tanto, tengo 10 entre 10, que eso es 1, más 10 entre 10, 1, 1 por lambda, lambda. ¿Vale? Por tanto, por aquí tenemos el valor de la i, que me voy a anotar por aquí. Y es igual a 1 más lambda. Borramos y vamos ya a por la z. Pues bien, z, ¿a quién será igual? Pues lo mismo. Z será el determinante de a sub z partido el determinante de a. ¿Vale? Determinante de a sub z. Pues, ¿qué tenemos? La primera columna igual 1, 1, 2. La segunda columna igual, 1 menos 1, 3. Y la tercera columna, que es la de las zetas, la cambio por los términos independientes. 4 más lambda, 2 menos lambda y 9 menos 7 lambda. ¿Vale? Todo dividido entre 10. ¿Vale? Entonces, raya de fracción súper grande y en regla de Sarrus otra vez. Este por este por este, pues me queda menos 9 más 7 lambda. Este por este por este más 3 por 4 más lambda. Este por este por este más 2 por 2 menos lambda. Este por este por este y cambiando el signo más 2 por 4 más lambda. Este por este por este cambiando el signo me queda menos 3 por 2 menos lambda. Y este por este por este por este cambiando el signo menos 9 más 7 lambda. ¿Vale? Menos 9 más 7 lambda. Todo partido por 10. Y ahora hago distributiva de lo que me quede por aquí. ¿Vale? Y me queda menos 9 más 7 lambda. Aquí más 12 más 3 lambda. Más 4 menos 2 lambda. ¿Vale? Más 4 menos 2 lambda. Más 8 más 2 lambda. Menos 6 más 3 lambda. Menos 9 más 7 lambda. Todo dividido entre 10. ¿Vale? Y ahora ya operamos y tenemos 20 lambda. Me queda por aquí arriba. Los números se me han ido todos. Dividido entre 10. 20 lambda entre 10. Eso es 2 lambda. Por tanto tenemos z que es igual a 2 lambda. Junto con t igual a lambda. Pues aquí estaría la solución del sistema. Como veis dependiente de un parámetro lambda perteneciente a los reales. Pues bien ya tenemos la primera parte del vídeo. Que lo hemos discutido por Ruche y resuelto por Cramer. ¿Vale? Me imagino que después de esto no vais a querer hacer Cramer en vuestra vida. Eso sí, espero que sí que queráis y que lo hagáis. Que os suscribáis a este canal si todavía no lo habéis hecho. ¿Vale? Que aquí creamos contenido de mucho nivel, de mucha calidad. Así que es un gran apoyo por vuestra parte que os suscribáis. Entonces lo dicho, ya tenemos hecho por Ruche y Cramer. Y ahora vamos a hacerlo por Gauss para que veáis la diferencia inmensa que hay. Hacerlo de una manera y de otra. ¿Vale? Entonces vamos a borrar y a hacer Gauss. Pues bien, para hacerlo por Gauss nos vamos a escribir la matriz del sistema, la completa, coeficientes y términos independientes y a escalonar. ¿Vale? Entonces la matriz completa de este sistema será la primera fila 1, 1, 1, menos 1 y 4 de los términos independientes. Segunda fila, 1, menos 1, 1, 1 y 2 de los términos independientes. Y tercera fila, 2, 3, menos 3, 7, 9 de los términos independientes. Y pongo aquí una línea discontinua para separar términos independientes de coeficientes. Entonces, pues como digo, se trata de escalonar la matriz. Pues voy a hacer esta escalerita de ceros por aquí. ¿Vale? Y para ello pues voy a ir pivotando con los elementos que tenemos por aquí. ¿Vale? Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer aquí en este caso. Entonces, en primer lugar lo que voy a hacer, la transformación que voy a hacer, consiste en hacer ceros este 1 y este 2. ¿Vale? Entonces si quiero conseguir hacerme 0 este 1 pivotando con el 1 que tengo ahí arriba, pues simplemente haré F2 menos F1. ¿Vale? Y si quiero hacer 0 este 2 pivotando con el 1 de ahí arriba, pues haré F3 menos 2 F1. ¿Vale? Importante decir que cuando apliquéis el método de Gauss, pues me conviene en la medida de lo posible que los pivotes sean 1. ¿Vale? Eso me simplifica un poco las transformaciones. Y también os digo una cosa, aquí podéis intercambiar filas, que es intercambiar ecuaciones, eso no altera nada. Incluso intercambiar columnas teniendo en cuenta que las incógnitas se reordenan. ¿Vale? Esto ya podéis ir jugando un poco como mejor os convenga, para que al final las transformaciones os queden más sencillas. ¿Vale? En este caso, tal y como me viene el sistema, pues yo creo que sale sencillo. Entonces, la primera fila la copio igual, ¿vale? Esta la copio igual. Y ahora hago F2 menos F1. 1 menos 1, 0. ¿Vale? Menos 1 menos 1, menos 2. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 2 menos 4, menos 2. ¿Vale? Pues rápido, por esto lo domináis, ¿no? F3 menos 2, F1. Tengo 2 menos 2 por 1, eso es 0. 3 menos 2 por 1, que eso es 1. Menos 3 menos 2 por 1, menos 3 menos 2, menos 5. Y 7 menos 2 por menos 1 es 7 más 2, que son 9. Y 9 menos 2 por 4, 9 menos 8, que es 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Vale, pues mirad, pues ahora me voy a hacer 0, este 1 de aquí, pivotando con este menos 2. ¿Vale? Entonces, la transformación que voy a aplicar quiere es, multiplico por 2 la tercera fila, y aquí ya tendré un 2. Y ahora le sumo la segunda fila. Le sumaré un menos 2, y ahí ya tendré un 0. Fíjate que en realidad esta última transformación no es necesaria, ya que en la transformación anterior nos hemos encontrado un 0 de propina que no andábamos buscando. Por tanto, en realidad el sistema ya está escalonado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? La primera y la segunda fila igual. Y bien, ya aplicamos en la tercera fila la transformación que veis. 2F3 más F2. Entonces tengo 2 por 0 más 0, obviamente 0. Y hago unas transformaciones que me permitan mantener los ceros que ya tengo. 2 por 1 más menos 2, que esto es 0. Obviamente la transformación que hago para aquí tener el 0 que quiero. 2 por menos 5 más 0, pues aquí me queda menos 10. Aquí 2 por 9 más 2, 2 por 9 es 18, más 2 que son 20. Y 2 por 1, 2 más menos 2, que es 0. ¿Vale? Entonces de esta manera el sistema ya lo tenemos escalonado, ya tenemos la escalera. Sin embargo, estoy viendo que antes de empezar a despejar y demás, pues veo que aquí en la segunda fila puedo dividir todo entre 2. ¿Vale? Esa transformación también es perfectamente válida y esto me quedará un poco más sencilla. Y lo que es mejor todavía, en la tercera fila puedo dividir entre 10. Al dividir entre 10, pues entiendo que esto me va a quedar un poco más sencillo. Entonces la primera fila la copio igual. 1, 1. 1, 1. 1, menos 1, 4. ¿Vale? La segunda fila, divido todo entre 2, pues aquí me va a quedar un 0. Aquí un menos 1, aquí 0. 2 entre 2 que es 1. Menos 2 entre 2, menos 1. ¿Vale? Y aquí al dividir entre 10, pues tengo 0, tengo 0, me cambio por aquí. Menos 10 entre 10, que esto es menos 1. 20 entre 10, que son 2. 0 entre 10, 0. ¿Vale? Entonces, fijaos como de esta manera el sistema ya está perfectamente escalonado. No puedo escalonar más de lo que está. ¿Vale? Entonces, fijaos. Ahora es cuando tenemos que sacar las conclusiones cuando aplicamos el método de Gauss. ¿Vale? Entonces, fijaos como después de aplicar el método de Gauss, no tengo ninguna fila de todos ceros. Si tuviese una fila de todos ceros, ¿vale? Querría decir que esa ecuación es combinación lineal de las demás y me podría olvidar de ella. Cosa que en este caso no ocurre. ¿Vale? Del mismo modo, si hubiese obtenido una fila que fuese de este estilo, en vez de de todos ceros, que hubiese tenido todos ceros en la parte izquierda y distinto de 0 en el término independiente, esto lo que haría sería producir un sistema incompatible, porque aquí tendría 0 igual a algo distinto de 0. Eso es una contradicción matemática, sistema incompatible. ¿Vale? Cosa que, como digo, no pasa ni la una ni la otra. No tengo ni esto ni tengo una fila de todos ceros. ¿Vale? Por tanto, ¿eso qué quiere decir, en definitiva? Pues que las tres ecuaciones que tenemos aquí son perfectamente válidas. Por tanto, tenemos tres ecuaciones. ¿Vale? ¿Y cuántas incógnitas? Tenemos cuatro incógnitas. X, Y, Z, T. ¿Vale? Cuatro incógnitas. Por tanto, esto quiere decir, como tengo más incógnitas que ecuaciones, quiere decir que la solución va a depender de cuatro menos tres, uno. Un parámetro. ¿Vale? La solución va a depender de un parámetro. Entonces, ahora es el momento que decido a quién le llamo lambda. ¿Vale? T igual a lambda. Y ahora me reescribo, ¿vale? Me reescribo el sistema. En esa situación tenemos lo siguiente. Bien, una vez tenemos el sistema escalonado, ya nos escribimos las ecuaciones. Entonces, me queda la primera ecuación, tengo X más Y más Z menos T igual a cuatro. Uno X más uno Y más uno Z menos uno T igual a cuatro. En la segunda no tenemos X, por tanto, nada. Menos uno Y, es decir, menos Y, más cero Z, es decir, Z no tengo, más uno T, es decir, T igual a menos uno. Y la tercera, X e Y no tenemos, aquí tenemos ceros, entonces me queda menos Z más dos T, ¿vale? Menos Z más dos T igual a cero. Entonces, como decíamos, tenemos tres ecuaciones perfectamente válidas para cuatro incógnitas. La solución depende de un parámetro. Ya habíamos convenido llamar lambda a ese parámetro a la T, ¿vale? Con lambda perteneciente a los reales. Entonces, lo que hacemos habitualmente, pues lo que hacemos en este caso es pasarnos la T, en este caso lambda, ya a la derecha. Y el sistema lo reescribimos de esta manera. X más Y más Z es igual a cuatro más T, donde T es lambda, ¿vale? Simplemente me paso las T a la derecha, como digo. En la segunda ecuación tengo menos Y, que es igual a menos uno menos T, donde te hemos dicho que es lambda. Y en la tercera ecuación me queda menos Z, que es igual a menos dos T, es decir, menos dos lambda. Y este sistema está súper escalonado. Esto ya es muy sencillo de resolver. Entonces, tenemos aquí que despejar Z. Si menos Z es igual a menos dos lambda, este menos me pasa a la otra parte, entonces me quedará que Z es igual a dos lambda, ¿vale? Luego aquí tengo, en esta ecuación, ya puedo despejar directamente la Y, tengo menos Y, este menos me lo paso a la otra parte, por tanto tendré el menos aquí afectando a todo esto, pues me quedará uno más lambda, ¿vale? Por tanto, Y es igual a uno más lambda. Y ahora me voy a la primera ecuación y tengo X más la Y, que es uno más lambda, más Z, que es dos lambda. Y esto es igual a quién? A cuatro más lambda. De esta manera tengo, pues fijaos, aquí me queda X y a la derecha tengo cuatro más lambda, esto me pasa como menos uno, aquí lambda y dos lambda son tres lambda, que pasa como menos tres lambda, entonces finalmente sigo por aquí, operando aquí tengo cuatro menos uno, que son tres, y lambda, menos tres lambda, menos dos lambda. Bueno, y T es igual a lambda, ¿vale? Y fijaos, como de esta manera ya tenemos la solución del sistema compatible indeterminado, que es la misma que hemos obtenido antes, aplicando Ruche, Kramer, pero como veis por Gauss, todo muchísimo más rápido. Sé que este vídeo ha sido intenso, pero ¿quieres más todavía? Aquí te dejo un vídeo relacionado sobre sistemas. Y por si fuera poco, también te dejo la lista de reproducción completa con todos los vídeos de sistemas de ecuaciones. Te aseguro que es todo cuanto necesitas. ¿No me crees? Clica y me cuentas. Chao.